Bueno, 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 Nakamasuelis, ¿qué tal? ¿Cómo están los Nakamas más guapos de YouTube, de Twitch, de todos los laos? Hoy vengo aquí con un pibón. Y es que lo de las orejas me pone cachondo. ¿A que sí? Oye, qué sorpresa, qué sorpresa que nos habíamos encontrado con el capítulo. ¿Sabéis cómo me he enterado yo? Estábamos en el balcón, Rodrigo y yo, y total que eso, de repente veo el capítulo y yo, hostia, pero el día de los inocentes no era mañana. Y resulta que no, que efectivamente ha salido el capítulo, al principio no me lo creía, he corroborado. Y porque lo ha subido bastante gente, el capítulo y tal, y yo pensando, o es una gran inocentada, hecha de acuerdo a todo el mundo, o es que efectivamente ha salido el capítulo. Ya que, bueno, ya que está Rodrigo, y no voy a grabar porque ya he dejado el curro preparado de antes, la review, pues que ha salido hoy por chorprecha, el capítulo. No va a haber review, pero este vídeo va a hacer de reacción más un poco de análisis. Es decir, además, aprovechando que tenemos aquí a nuestro querido Rodrigo, pues después de terminar el capítulo, os invito a que os quedéis, tanto la gente de YouTube que verá esto editado como la gente de Twitch, porque vamos a darle caña a analizar un poquito, a ver un poquito, pues, si nos ha gustado el capítulo o si no, detallitos, alguna página suelta, tonto, ronda, que nos haya gustado, qué puede pasar a futuro. Mientras tanto, nos tomaremos, si nos gusta el capítulo, la copita de Goda. ¿Cómo se llama este capítulo? ¡Oda-chan-samarigato-ni-chan! ¡Oye, qué guapo el coloreado! Bueno, coloreado, portada, portada, hostia. Es como el long, ¿no? Como el dragón de... Sí, son los dragones de Dragon Ball, tío. ¿Y dónde está Ryo Nosuke, tío? Ryo Nosuke es el Luffy, tío. Ryo Nosuke, Ryo Nosuke. ¿Cómo se llama este...? ¡Oh, joder, no me deja, no me deja! ¡Oda hoy no me deja! ¿Por qué no os pones a Yamato? Me está doliendo el corazón, tío. ¡Está mi niña! ¡Ay, Yamato! ¡Goda-san! ¿Cómo se llama este capítulo? Lo siento, padre. Joder, ya empezamos. ¿Se da la climógeno? Que, por cierto, eh, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta de que vamos a acabar el flashback. Ya, Pony, tú lo viste todo. Pony se entera de la verdad. Y menos mal, porque la verdad que así entiendo un poco más que Vegapunk no es el malo de la película, que Saturnino es el cabrón. Y que diga que Pony es una niña. ¡Ay, mira, está con el moca aquí colgando, qué maja! ¡Ah, mira, esto se lo ha dicho Vegapunk! Pony, ¿tú viste todo? Sí. Entonces, he reto la promesa que le hice a Kuma. ¡Ay, está el pobre aquí, rayadete, rayadete! Pero bueno, es una promesa que realmente mejor que se haya incumplido, yo creo. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que Pony tenía que saber lo que hay. ¡Ay, que se ha vuelto un niña! No te preocupes, perdóname, Vegapunk. Es que ahora es Pony de verdad. ¡Está Pony chiquita, la Pony de verdad! ¡Hostia, esto choca, eh! ¿Cómo ha hecho las paces con Vegapunk? Porque recordemos que al principio quería... Sí, es importante. Quería no canearle ya, cargárselo. ¿Qué es eso? Es un regalo de Kuma. Me encargó que te lo diera en tu décimo cumpleaños. ¡Un regalo de mi padre, qué feliz soy! O sea, yo creo que Oda quiere que en este capítulo salgamos rajándonos las venas. O sea, de tristeza. ¡Oh, un collar de zafiros! Este es el logo de la iglesia. El logo de la iglesia de Kuma. Es precioso, un collar de zafiros. Si lo miras bien, parece un sol. Ya empezamos con el sol, eh. Ya empezamos con el sol, eh. Y esto, esto a mí me da que es de la tribu Buchaner. El logo de la tribu Buchaner o algo así. Porque además, todos los logos de One Piece, que tienen pinta de estar un poco relacionados al siglo vacío... Es un sol. Es un sol. El clan Kozuki es un sol con un pajarraco. Los piratas del sol, bueno, aparte de que el nombre lo indica, es un sol. Que es la marca de los Tim Rubito, pero modificada. Modificada. Arabasta es muy parecido a este. De hecho, me dijo que era un amuleto de la buena suerte. A ver, no creo... One Piece no es muy de repente que empieza a brillar y se despierta un poder de algo. No. No es muy de eso. Entonces, no creo que tenga más allá de un simbolismo. Y que puede ser que a partir de ahora tenga suerte y ella se lo achaque a esto, efectivamente. Pero de ahí a que de repente se vaya a abrir los mares y esté ahí el One Piece dentro... Eso no es muy One Pieceero. A no ser... Claro, lo es. ¿Qué piensas sobre ese chico? Hace dos años era impensable que llegaría tan lejos. Entiendo que hablan de Luffy, mira. ¿Te refieres a Mugiwara? Resultó ser hijo del mejor amigo de mi padre. Así es. A decir verdad, me ha sorprendido que vinieran juntos hasta aquí. Los hilos del destino son misteriosos. Pero tal cual, o sea, esto es una cosa... Lo que se le suele llamar por un lado competencia de guión, pero por otro lado, lógicamente, cosas del destino. En One Piece sabemos que el destino es algo que está... Vamos... Pero es una conveniencia que yo no veo que esté mal... No veo que esté mal hecha la conveniencia. Vamos a entendernos. No es aquí... Hay cosas peores. ¿Sabes? Eso yo lo veo... Pues algo que al final de todo el azar sucede eso. Pues dentro de lo que cabe no lo veo tan forzado. Tuvo que huir de lo que viene siendo María Joa. Y al huir de María Joa, pues Saba acabó justo en la isla esta... No recuerdo el nombre de esa isla. ¿Lulúcia? No existe. Ah, no sé. Mierda, 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 mierda. Se han pillado. Gobierno mundial, no, no. Entonces, ¿qué sucede? Que también me creo que esta tía, pues de alguna manera, haya podido terminar por ahí. Han pasado muchas cosas desde que entraste a esta habitación. Las cosas se tornaron caóticas en el head. Luffy y los mugiwaras lograron rescatarme. Ahora trata de procesar todo y cuando estés mejor iremos con ellos. Me encanta, te entraste a la cápsula de Goku. Ha pasado un año. Discúlpame, Bonnie. Todo ha sido culpa mía. Pero no tuve otra opción más que hacerlo. Solo soy un científico. Al final de todo, el verdadero culpable es quien me ordenó hacerlo. Aquí lo tenemos. Al señor. Mira, presente, presente ya. Él tramó todo. O sea, está... El papel está muy guapo. Pues, chicos, desde este mismo instante ya, porque esto es presente, pero es como un microflashback. O sea, de hace 10 minutos, seguramente. Esto ya es presente, presente. Volvemos a la situación de Saturnino y compañía. ¿Qué pasa? Me encanta todo el presente, presente. Presente, presente. Los tiempos verbales. ¡Oh, lolo! ¡Qué viñe! ¡Uf! Sí, sí. Viñetón, ¿eh? Has bajado muy rápido. Has bajado muy rápido. Viñetón. Como suelo decir aquí, Nakamas, prohibido mirar a la izquierda. Tapamos. A mí me la suda. El presente... Mira, el presente, presente. ¿Qué es eso? El presente, nuevo mundo. Es que pirata llegó el Ribboni. Tu padre, Kuma... Mira, mira, mira cómo está. ¡Uf! Está muerto. Bueno, está muerto... A ver, eso ya lo sabemos. Está muerto mentalmente. Kuma como tal está muerto, pero no está muerto. Kuma acaba de ver un personaje a la izquierda. ¿Sabéis por qué? No hay que mirar a la izquierda, Nakamas. ¡Maldición! ¿Por qué no puedo moverme? ¡Maldito! ¡Bonnie! ¡Uf! Me encanta. Esto no sé si es Haki o es el poder de la Kuma no Mi, pero que Sanji no pueda moverse... No es Usopp. No, pero piensa que... Va a subir el padre a uno. Pero también tiene las botas. Y con las botas no podía hacer muchas cosas. Comida que alguien va a alimentar. Comida que alguien va a alimentar. Vale, Luffy, lo que necesita es comida. Ergo se la van a dar. Carne, no puedo moverme para poder ayudarte. Están todos, eh, puteados. El guardaespaldas de Vegapunk Sentomaru ha sido capturado. Sentomaru Kun Boni... ¡Hostia! Kizaru rayado, eh. Kizaru rayado. Me gusta, me gusta. ¿Cómo está la situación? Solo los grados de Comodoro superiores pueden entrar. Dicen que un Yonkou se ha atrincherado en la isla. Es casi... O sea, ya han rulado información, eh. De lo que está pasando. En lo que es el presente presente. Han rulado información. Es casi imposible que no haya ninguna muerte. Bueno, veremos. A ver, One Piece es muy poco pro muertes, pero si dicen este comentario igual nos llevamos alguna sorpresita. Kuma. A ver, esto es una pistola de Chekhov. Luego lo que pasa es que Oda y las pistolas no se llevan muy bien. Dicen que el asedio montado es aún más grande que el que usó en Ohara. ¿Estará bien el Dr. Vegapunk? Correcto. Es más tocho, la verdad. Dado el caso de que Kuma esté... Se esté moviendo por su instinto, ¿a dónde crees que se dirija? Iba. Si fuera yo, iría a Marei Joa sin dudarlo. No podía esperar menos de alguien como Kuma. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me están dando vibes de que vamos a ver a Kuma aquí. En el head. Que el capítulo va a acabar así. Aunque es posible que me maten, de todas formas, yo... Es esta. Distorsion Future, Nick a mitad de... Mira. Es esta la que has visto. Sí. Es esta la que has visto. Aquí está, como vimos en el pasado, con ese extraño y debatible poder. Le va a meter un puño... Es que este poder hay que discutirlo mucho, este poder. Yo tengo una teoría, quiero aprovechar para hacerla ahora que se acaba de dar una oportunidad para recordarla. Recordemos que Saturnino, cuando sufría un ataque, lo que yo tenía teorizado es que solamente las todas mitológicas más tochas, es decir... Nika, la que vaya a tener Kurohige y demás, son las únicas capaces de herir de verdad al Gorosei. ¿Nika? Mira, tiene como un poco sombreado ahí... Este tiene traumas, ¿eh? Y aquí, pues parece que le va a calzar, ¿eh? Parece que... Futuro alterno como Nika. Efecto rebotar, ¿eh? ¿Qué pasa? Me estoy debilitando. ¿Por qué? Ya veo. A fin de cuentas, eres su hija. Por eso sabes sobre eso, ¿verdad? Esto va a pasar algo, ¿eh? Va a pasar algo al final. No sé cómo lleva a Tilly, hijo de puta. Perdón. No tienes idea de cómo es realmente. Puedo sentir a una Nika dentro de él. A pesar de que Mugiwara no tiene activada su forma blanca, estoy muy decepcionado. Ya, pero ya está comiendo, ¿eh? Está... ¡Hostia! Está comiendo... ¡Oh! Vamos a ver... ¡Uh! Aquí Bonnie va a ver a Nika. Sí. Mira cómo está aquí chupándole a la comida. ¡Eh! ¿Quién nos nota esa comida? Exposenlo de inmediato con Kairoseki. ¿Qué? Nada, se va a recuperar a tiempo. Atrápenlo. Kizaru, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Kizaru me está poniendo muy cachondo, ¿eh? Esas dudas que tiene Kizaru me está poniendo muy cachondo. No funciona la manipulación de edad en este viejo. ¿Por qué? Eso es porque fui yo quien te dio esos poderes. Ah, que fue él el que le dio la fruta. Fue durante un experimento que hice para introducir a un bebé el poder de una fruta. Que ella no tiene fruta. Puesto que ellos aún no son capaces de comérsela por sí mismos. Espérate, que Bonnie no se comió ninguna fruta. Fue todo un éxito a pesar de que no fue necesaria la ingesta de la fruta. El usuario es capaz de manipular el futuro previsible de las personas. Pero su límite llega cuando el futuro que elige dista mucho del original. Vale, o sea que si es un futuro súper absurdo y súper loco de lo que realmente podría ser. No se puede cumplir. Oye, qué cheta de fruta, ¿no? Mira, 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 mira. Quiero creer en Nika. Nika está presente. Terminator, tú es que es Terminator, macho. Nika está presente en mis pensamientos. Desde el día en que convirtieron a mi padre en cibor, desde entonces lo he estado buscando para que lo libere. La prueba de que estoy empezando a pensar que se ha ido es mi debilidad actual. Tu padre también creía en las estúpidas leyendas de la tribu Buchaner. Alguna vez me dijo, quiero salvar a la gente como lo hacía Nika. Es que va a aparecer al final del capítulo. Es que está aquí volando ahí a camino de jef, tío, o sea... Yo creo que ya Oda no se corta un pelo y nos pone esto aquí así porque ya todo el mundo sabíamos esto. Tu madre, ¿quién fue mi oct... Que es la hija del Saturnino, nene. Oh, hostia. A ver, se veía venir que iba a ser hija de un tenrubito. Eso es así. Vamos, cala. Es decir, al igual que Jutz, por ejemplo, jugó con los... con el material genético de la madre de Sanji y compañía para hacer a todos soldados superhombres y la madre enfermó, pues aquí lo mismo. Lo que pasa es que... No, no, es que lo ha asilado perfecto. Es que tiene pinta de ser lo que pasó con Jutz. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Espera, no he leído todo. Acaba de impactar. Una de las personas con las que también experimenté usando drogas, pero no funcionó. Es verdad. Los efectos secundarios de las marcas azules, creados de los Zafiros, no dejaron de aparecer. Fue un completo fracaso. Lo que no esperé fue que se pudiese transmitir a un bebé al nacer. Lo que he dicho literalmente. Sí, sí, por eso te digo, que es que no lo has dicho, pero es que... Yo creo que traducen como la octava dama... A ver. La octava dama de la Tierra Santa, más que esposa y eso. Bueno, a ver, la octava concubina, así que nos ponemos en ello. Mira, yo creo que la fruta de Bonnie le da comer... Bueno, chicos, vamos... Sí, no, no, luego ya vamos a hablar. Ahora solamente es... Es que en inglés no pone que sea de Saturno, sino de un tenrubito. Joder, pues nada que no cambia. Mira, aquí está Coma. Aquí está Coma que ha llegado. Mira, yo solo voy a hacer una petición, ¿vale? Voy a poner incluso pantalla completa, porque a mí me da mucha rabia... Me voy a poner hasta bien las orejas. Me dan rabia los egos cuando no corresponden los egos. Que no haya ni un solo streamer de youtuber que diga... ¡Buah! Es que lo dije, es que lo sabía. Lo dijimos todos. Todo el mundo lo sabía. O sea, era evidente. O sea, el argumento te estaba pidiendo a gritos que San Bartolomíu Kumasei iba a aparecer aquí. Así que que nadie diga... No, todo el mundo lo sabíamos. ¿Qué ha sido eso? Efectivamente, porque hay un impacto... ¡Eso es que eso! Bueno, y llorando... Todo ha sido culpa tuya. Es que... ¡Fua, qué cabrón! Un experimento, Saturn. La familia de Kuma los usaste para probar una enfermedad tan horrible como las escamas de Zafiro. Kuma intercambió su vida tratando de curar a su hija y todo fue por tu culpa. O sea... Esto es una cosa... Fíjate, Saturn ahora mismo... Bueno, lo digo luego. Lo digo luego. El Saturn es un... O sea, se está desarrollando como un cabronazo, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Me gusta mucho. Me gusta mucho que se esté desarrollando como un malo de verdad. O sea, un malo perfil, malo final, que es lo que toca. No me mires así. Ponte en mi... ¡Ay, pobrecito Saturnino! ¡Majínate! Esta es la de One Piece. La de ponte en mi lugar. Me estás pidiendo que intente comprender cómo se sienten los insectos. Eso es imposible para alguien como yo. Me gusta. Sí, sí. Me encanta esta... Es que mira este ojo de zumbado. O sea, quiere decir... Esto es un Doflamengo al cuadrado, al cubo. Ya me gustaría a Dofi llegarle a esto a la suela de... A la suela de la patita araña. Vamos a ver. ¡Olé! ¡Olé! ¿What? Un pacifista... Sí, tú ganas un pacifista. No, espera. Tiene una zarpa en la mano. Mira, 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 mira. Va a acabar el capítulo con la mire en los labios. Mira, mira. ¡Atención! Aquí la costa sureste de Ejez. Ha aparecido el Exichibukai Bartolomiu Kuma. Está avanzando al centro de la isla. El chip de mano no funcionó. No pudimos detenerlo. Molaría que Benapank hubiese tocado algo, pero no. ¿Por qué están haciendo tanto escándalo? No es posible que Kuma llegue aquí. Es imposible. Estoy aterrada. Está pensando ya que va a morir. Es que es una niña de... ¿Kuma? ¿Aquí? ¿Cómo? Deténganlo. Aunque tenga que dispararle, ¿entendido? No puedo decir nada. No puedo decir nada. Papá, puedo sentir que tu corazón se rompe en mil pedazos. A lo mejor es Bonnie, que el terror no puede hablar. Es Bonnie, es Bonnie. Claro. Yo... Disparen hasta que se queden sin balas. La verdad, yo... Esto, o sea, esta recta en el anime, a estas alturas, prefiero... Hostia, lo contrario a Nico Robin, ¿eh? Sí. A estas alturas prefiero morir. Lo siento mucho. Papá, es que está apareciendo... Uf, es que está apareciendo. Pensadlo un momento, ¿vale? Está apareciendo para salvar a su hija mientras Bonnie ya ha perdido todas las esperanzas. O sea, una vez más, Kuma haciendo de padrazo dentro de sus posibilidades. O sea, que ahora mismo Kuma no tenga el cerebro útil, digamos, porque está esto. Y aún así, hay un 0,001% de humanidad en él. Es lo que le está haciendo esto, yo creo. Edición. Qué ruidos aéres. Como que esa estúpida. ¡Ah! Disparen a su cabeza. ¿Y si...? Es que Kizeru sería demasiado épico, ¿eh? O sea, un Kizeru ahora, así, con las dos manos así, en plan que ha lanzado dos misilacos. No lo creo, ¿eh? Pero mira, escúchame, o sea... Ha sido Kuma, ja, 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 ja. Pero le ve tan... Espero que no sea verdad, coño. O sea, obviamente, seguramente haya sido Kuma, pero yo quiero montarme mis películas. Esto mucho papá. Esto mucho papá. ¿Cae? Ojo, cae. Va a ir a por Kuma a muerte. ¡Ay, ay! Mira, les va a mandar, les va a mandar... Ojo, que no le mande a Saturnino, ¿eh? ¿Te imaginas? No, no, no. Ojo, ojo, que no le desmande a... Con Dragon. La vida por la que luchaste tanto queriendo salvar está por... ¡Uf! Es que... ¡Ay! ¡Qué tensión! ¡Qué... ¡Qué... ¡Qué drama! ¡Qué... ¡Uh! ¡No! Ah, pues no la manda afuera, sino que la agarra y la coge y la salva. ¡Qué bueno! Este es un panelón. ¡Qué dibujazo! A ver, a ver, vamos a seguir viendo. ¡Papá! ¡Hoy va a acabar aquí! ¡No! ¡Es Bartolo Miukuma! Lo ha parado con... No con la mano. Lo ha parado con su polla. Y de hecho, es posible que se haya jodido a la zarpa, ¿eh? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Y acaba ahí! ¡Ah! No, escucha. ¡Hala! Espectacular. Voy a por el Goda, ¿no? Voy a por el Goda. Voy a por el Goda. Pero, ¿cómo puede... ¿Cómo puede Ikuma? Me cago en la puta madre que me parió, ¿eh? Ya salen TCB. Algunas traducciones cambian todo. Hombre, pues no es lo mismo, por ejemplo. Todo se ha dicho. Que... Que el padre de Bonnie sea Saturnino. Arigato, cosa ahí más. O que sea... O que sea... Pues un ten rubito random que se le cae el moco, ¿sabes? O sea... La verdad que me gustaría más que fuera Saturnino. O sea, esta traducción me gusta más. No sé si será la real o no. Pero me gustaría más. Alimentador... Es que... O sea, bro. O sea, yo no sé quién le ha puesto la comida ahí. Pero hacía falta alguien que le pusiera la comida ahí. O sea... Hombre. Y recupera la fe. Ve de verdad a Nika. Y... Ya emplea su poder con ese futuro imaginándoselo. Yo creo que puede ser el trigger para que el otro lo utilice. Yo era más sencillo. Yo iba a decir que... Que tanto Kuma como Bonnie iban a ver a Nika juntos, por fin. La mera, verdad. Pero sí. Y si fue Kizaru quien alimentó a Luffy. Esa es la típica teoría. Que ahora empezaría a ver en la comunidad. Y yo digo... No. No. Yo creo que no. Porque Kizaru es de esas pocas personas que... Aunque tenga que hacer un trabajo a disgusto. Va a cumplir con el deber y con la ley. Antes que... Antes que... Que poner por delante sus sentimientos. Porque además eso... Es que ya desestabilizaría demasiado a la marina. O sea, está... Está Fujitora que hace lo que más justo vea. Normalmente suele ser lo contrario a la marina. Está Kizaru. Que en principio es quien cumple con Akainu. Y Akainu le dice... Hace esto y Kizaru lo hace. Y luego está Ryukuyu. Que sí que es verdad que va muy a favor de Akainu. Pero bajo la excusa de ir a favor de Akainu. Hace un poco lo que sale de la polla. Estoy de acuerdo con lo que dices. Que no deberían rebelarse. Porque entonces... Joder, que va a pasar con la marina. Se estabiliza. Pero es que si te fijas. El antiguo poder que estaba. Que era Shichibukai, Yonko, Marina. Se ha roto. Porque ya no es Shichibukai. Sería Marina, Yonko... Y... Fíjate lo que te estoy diciendo. No cuento la armada revolucionaria. Pero cuento algo así. Porque con la fuerza que está demostrando ahora mismo. Solamente uno de ellos. Me parece súper bestia. Ahora vamos a ser sinceros. Tenemos que ver cómo termina esto. Yo la opción que planteé... Es que me parece... Estoy viéndola... Perdón, eh. Es que estoy viendo la imagen aquí. Pequeño inciso. Y es que me parece preciosa. O sea... Es que aparte tenemos para analizar... Ahora vuelvo con esto, eh. Kuma después de 2, 3, 4 años sin encontrarse con su hija. Es que aparece y le protege poniendo la espalda ahí de por medio. O sea, es que me parece... Sin más, me parece precioso. Bueno, como comentario puntual. Una muerte. Es verdad que ha habido un random por ahí que ha dicho algo de seguro que alguien sale muerto de ahí. Eso alienta un poco a la posibilidad de que alguien muera. Yo creo que Kuma muere fijo. O sea, Kuma es el primero con un 98% de probabilidades. Y luego ya el 2% habría que repartírselo entre Vegapunk y ya. Sí. De hecho, es otro de los puntos, que es el punto final. Vamos con Kuma, con la muerte de Kuma. Y te digo, Kuma muere inspirando a Luffy para ir a por el gobierno mundial. Hombre, Luffy hasta ahora sí que es verdad que retó al gobierno mundial, muchas comillas, en etnias lobby. Y desde entonces hay una especie de miniguerra despertada contra el gobierno. Pero yo creo que hasta Luffy la ha olvidado. Pero esto es lo que va a enfadar a Luffy, seguro. Luego, la fruta de Bonnie, puntos suspensivos. La fruta de Bonnie... Es una cosa que no tiene ni medio sentido. El poder de la imaginación al final, ¿no? Es un poco lo que dijo Vegapunk, unido a que Luffy puede luchar de la manera que imagine. Entonces Bonnie puede alterar el futuro como ella se lo imagine. Y si ella se imagina un futuro en el que mata con decir una palabra... Mata con decir una palabra, porque la imaginación no tiene límites. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que Bonnie, por ejemplo, puede imaginarse en un futuro alternativo que tiene la mera mera. Y puede meter un jiquén. O que se puede imaginar que tiene la suna-suna y se convierte en arena y te deshidrata como crocodile. La regeneración, yo lo veo que es brutal. Lo que has dicho tú de... Pues las mitológicas tienen una regeneración brutal cuando la megadominas. Ahora, ¿estos tíos cuántos siglos llevan dominando su fruta? Que es que también es ese tramo. Hombre, esta gente lleva... Si es que son humanos, insisto, mínimo 900 años llevan. Desde que... O sea, siglo vacío, 800 años, pues todo empezó hace 100 atrás. Simplemente con que lleguen 50, tío, imagínatelo. Simplemente con 50 años, Luffy, ¿qué lleva con la fruta? 15. Vamos a poner 15. 10. Sí, sí. No, no, sí. Menos, 7 o... Sí, sí. Pero con llevar 50 ya tienes que tener un dominio. Tú miras y lo gigas y lo gigas y lo gigas es que ni decía el nombre del ataque. Directamente te reventa. Claro, hay que saber también qué traducción es la real. Porque no es lo mismo que Saturni no sea el padre o no lo sea. O te inyecté cuando estabas embarazada, cuando tu madre estaba embarazada de ti. O te lo inyecté cuando eras un bebé y menos te lo esperabas. Básicamente es algo así como si con una jeringuilla, que no sabemos si es con jeringuilla, pero que cogí y le pinchó un líquido que era el material genético que te transforma en el usuario del Akuma no Mi. O un potito. Vamos a verlo si no como un potito que te... ¡Uuuh, el avión! ¿Me entiendes? ¡Ah, tu toshito shinomi! ¡Epa! Se transmite... Lo de la fruta se la metió a Bonnie y lo del zafiro que estaba experimentando con la enfermedad con ella fue transmitido. Es decir, son dos... Es hereditario. Y que son dos sucesos diferentes. O sea que el hecho de experimentar para meterle la fruta a Bonnie no está relacionado con las escamas de zafiro. ¿Por qué se debilitan todos? ¿Por qué no logran moverse? ¿Qué sucede? No será... A ver, vamos a por ello. A mí me genera mucha curiosidad que no solamente Bonnie, por ejemplo, con esa capacidad de rendición, sino el propio Sanji, que no es... Y yo creo que Oda ha hecho bien que sea Sanji y no que sea un Usopp, un Franky incluso, sino que es alguien de los más chetaos de la tripulación. O sea, está Luffy, Zoro, Sanji. Si eso es Jinbe de por medio, pero bueno, entendamos que alguien tan chetao como Sanji se debilite, que incluso Atlas también se muestra por ahí a Atlas diciendo joder, ¿por qué me siento pegada al suelo? No sé qué. Coño, que Atlas, que es un Vegapunk y que tiene la capacidad de quitarse el poder desimantador este de las zapatillas, pues da a entender que igual no es eso, sino que hay una especie como de haki o de poder que va más allá del haki, tal vez el hecho de que sea un demonio saturnino, algo de su Akuma no Mi... O, espérate, él juega con los poderes del Akuma no Mi y tiene Akuma no Mi que es capaz de extraerle los poderes para inyectarlos, ¿no? Te pongo otra. Hay un tío llamado Fujitora que tiene el poder de la gravedad. Sí, pero yo no siento que sea gravedad, porque cuando hacen gravedad, Oda dibuja como rayitas y todos queden para abajo y no creo que tiene por ahí. Yo creo que es una especie como de haki, de aura. El haki de Saturnino y Luffy en One. Y me dirás, ¿y esta fumada que se te ha ocurrido? Bueno, si descartamos lo de la fruta y si descartamos que sea un poder de la fruta, lo de que estén paralizados y que sea algo de la ciencia, tiene que ser por su presencia, por el haki, ¿verdad? Además, nosotros ya hemos visto que menos de un Comodoro nada. Se supone que tienes que tener cierto nivel para aguantarlo. Entonces tiene que ser como su presencia, ¿no? Que es lo mismo con lo que se nos presentó a Sanks en el barco de Shirohige. De todos los que seáis unos novatos meteros, porque este tío no está haciendo nada, pero simplemente con su presencia os va a desmayar. No sé si os acordáis todos, pero cuando Luffy, cuando revienta el techo y aparece Luffy, todo el mundo se queda completamente paralizado. Y no se puede mover. Por el haki del rey que emite Luffy. ¿Cuándo? Cuando de repente se transforma en Nika, empieza y Kaido está abajo y de repente rompe el techo, etcétera, etcétera, pilla a Kaido y todo el mundo está paralizado y no se puede mover. Yo eso no me suena de nada. ¿No lo recuerdas? Pero cero. O sea, yo veo que a estos les salen los ojos y flipan todos. No, pero eso es cuando ven a Nika. Pero cuando sale el haki, todo el mundo se queda como, Uff, ¿de quién es este haki? Y se quedan como, hostia. Ah, a ver, se quedan como detectándolo en plan de, hostia, y este haki que he chetado, pero no se puede mover. Nada. O sea, Oda hubiera hecho por destacar en ese momento de Wano, en plan de, oye, ¿por qué no puedo despegar los pies del suelo? Literalmente, o sea, es lo que están haciendo aquí. O sea, si Oda quisiera dar como una pista de este haki mediante Luffy en Wano, hubiera hecho algo. O sea, tendría que haber hecho algo. Yo creo que ya va siendo hora de dejarlo por aquí. Eh, muchísimas gracias a todos los nakamas. Han estado, vamos, hasta el pie del cañón un montón. Yo no les puedo poner un 10 porque no soy su profe. Nakamas, muchísimas gracias. Un saludo, nakamas, muchas gracias por todo y nos vemos mañana con mucho más contenido. Chao, chao. Chao.